Hola amigos de Latinoamérica, bienvenidos a Noticias del Agro por Agrotendencia TV. Les saluda Karina Sarzalejo y les estaré acompañando durante los próximos minutos. A continuación les presentamos los titulares más destacados del día de hoy. Presencia de la mosca blanca espiral genera alerta en Colombia. Piden bajar cuota de pesca de merluza en Chile. Bolivia afina detalles para exportar alimentos a China. Presentan cultivo de papas ecológicas, un proyecto innovador para los agricultores de Cuba. No se pierda la ampliación de estas y otras notas informativas a continuación en Noticias del Agro. Iniciamos con las informaciones. Ante la presencia de la mosca blanca espiral en Colombia, la cual está afectando los cultivos de plátano y banano en los departamentos de Quindio y Risaralda, el Instituto Colombiano Agropecuario declaró el estado de emergencia fitosanitaria. La entidad realizó visitas de inspección en dos departamentos donde se identificaron 83 fincas con presencia de la mosca blanca, lo que genera un riesgo por la dispersión de la plaga a un área de 48.000 hectáreas sembradas. Es importante resaltar que la plaga conocida como mosca blanca espiral es un insecto chupador que afecta las hojas de las plantas del plátano y el banano, ocasionando amarillamiento y pérdida de capacidad fotosintética hasta la muerte de las hojas, lo que genera un impacto negativo en la producción. Por esta razón, el Instituto Colombiano declaró el estado de emergencia fitosanitaria y emitió la resolución de emergencia por el término de un año, estableciendo un conjunto de medidas fitosanitarias para el manejo de la plaga en las áreas afectadas y así evitar su diseminación hacia otros departamentos. El Banco Interamericano de Desarrollo firmó un préstamo de casi 95 millones de dólares para apoyar la industrialización del Complejo Sojero de Paraguay, mediante el financiamiento al Complejo Agroindustrial Angostura, una nueva planta de molienda de soja que será la mayor del país. Paraguay es en la actualidad el sexto productor de soja en el mundo y el sector representa el 42% de las exportaciones del país. Tradicionalmente, el país exportaba la soja sin procesar a Argentina, perdiendo así la posibilidad de acceder a productos de mayor valor agregado como la harina, el aceite y la cascarilla. Con la nueva inversión del Banco Interamericano de Desarrollo, se incrementará el valor agregado a la soja y la capacidad de molienda del país en aproximadamente el 40%. Cabe acotar que la producción de soja ha ido creciendo en la última década en Paraguay. Su cosecha es ahora el mayor rubro en términos de valor de exportación, seguido por productos cárnicos y el maíz. La Organización Internacional de Conservación Marina Oceana recomendó al gobierno chileno bajar la cuota anual de pesca para la merluza. La petición se debió a la disminución de biomasa en el último año, confirmado por el estudio hidrocaustico realizado por el Instituto de Fomento Pesquero, que detalló que la biomasa de este rubro se redujo en más de un 6%. Según datos de la Subsecretaría de Pesca de Chile, las capturas de merluza común disminuyeron en un 70% entre los años 2001 y 2013. De acuerdo con este organismo, alrededor del 90% de merluza capturada en el 2012 correspondió a ejemplares juveniles, es decir, merluzas que no han alcanzado su madurez reproductiva. Las exportaciones chilenas de ciruelas secas han crecido un 21% en lo que va de año respecto al 2013, con un ingreso de 200 millones de dólares. Para el próximo año, el sector prevé que la producción alcance las 75.000 toneladas, de las cuales un 95% tienen como destino la exportación. El año pasado, el valor de estas exportaciones llegó a los 150 millones de dólares, por lo que este año continúan creciendo en todos los aspectos, reafirmándose como uno de los países de mayor exportación de ciruelas. Por otro lado, el presupuesto contemplado para el año 2015 es de casi 12 millones de dólares para el control de una polilla que afecta a las uvas, las ciruelas y los arándanos. Los problemas de calidad de manzanas de Brasil han hecho que los consumidores del país opten por manzanas importadas, ganando terreno en el mercado brasileño. Así lo reportó el Centro de Estudios Avanzados en Economía Avanzada. De acuerdo a lo señalado por mayoristas, las manzanas importadas han mostrado un mejor flujo de ventas que las nacionales en proporción con el volumen disponible de cada una de las cajas. Esto, debido a la calidad superior tanto en el color y como en la consistencia de la pulpa, ha favorecido las ventas de manzanas importadas. En este escenario, las compras brasileñas en el mercado internacional se han movilizado. Durante el mes de agosto, el aumento de las compras es más común, momento en que las existencias de manzanas brasileñas son más bajas. De este modo, el Centro de Estudios concluyó que esta situación es resultado del control del suministro de gran parte de los productores. Amigos, vamos a una pausa comercial y ya volvemos. ¡Gracias!